Un saludo especial a la Iglesia de Calhoun. Agradezco al Señor, agradecemos a Fanny y yo por estar aquí con ustedes para compartir el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Nuestro querido Padre, en esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo porque Tú, Señor, has establecido el descanso, el reposo para nuestras vidas, pero también una cita semanal para conseguirnos contigo. Te suplicamos humildemente que Tu Santo Espíritu pueda descender en esta mañana sobre cada uno de nosotros, que puedas ser nuestro Maestro y que también, oh Dios, puedas estar atento a cada una de las necesidades de cualquier emoción, alegría, agradecimiento que traigamos delante de Ti. Quédate en nuestro medio, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero hablar de un tema que creo que es probablemente el tema sobre el cual más se ha predicado, se han escrito libros y sermones y que el tema no se ha agotado ni se va a agotar. Dice la señora Elena de Juárez que iremos a estudiar acerca del amor de Dios por toda la eternidad. O sea que es un tema inagotable. Y al mirar a la vida de Jesús, nosotros podemos ver que el Señor vino para expresar el mensaje y el carácter de Dios a nosotros, a la tierra y también al universo entero. Al estudiar la vida de Jesús, podemos darnos cuenta que el amor de Jesús es un amor extraordinario. Es un amor que no es comparable, quizás comparable con el amor de los padres o de la madre, como la Biblia lo compara, pero no es, la similitud no es completa. Realmente al estudiar el ministerio de Jesús, nos podemos dar cuenta que realmente esto fue lo que hizo un contraste en su mensaje. Lo que realmente levantó el espíritu contra Jesús fue precisamente el mensaje del amor. La señora Juárez dice, comentando, cuando fueron enviados estos emisarios para escuchar a Jesús y ver si había algo en que ellos pudieran basarse, ¿para qué? Para condenarlo. Los emisarios regresaron y dijeron que ningún hombre ha hablado como éste. Y ella comenta que ningún hombre ha hablado como Jesús porque nadie ha vivido y ha amado como Jesús. Esa es la diferencia. Y mis queridos hermanos, en una iglesia como en el tiempo de Jesús, ese mensaje fue contrastante, porque esa tipo de religión que vivían en aquel entonces los fariseos y los dirigentes religiosos, estaban basados en la exaltación propia y en la justificación. Ellos creían en que lo que hacían era lo que realmente tenían mérito delante de Dios. Y entre más ellos obraban, entonces más ellos ganaban el favor de Dios. A tal punto que llegaron a pensar que sólo ellos eran merecedores del amor de Dios. y que todas las demás naciones y pueblos alrededor no merecían el amor de Dios, ni merecían tampoco la salvación de Dios. Y por eso llegaron a desarrollar algunas teorías increíbles. La Biblia ciertamente habla de la contaminación, habla de la impureza, pero ellos pensaban que si ellos rozaban sus vestiduras de una persona que no fuera de su creencia y de su pueblo, quedaban inmundos. Y por lo tanto, ellos cuando venían caminando por una acera y veían que venía un extranjero, que venía un publicano, que venía una de estas personas que eran completamente rechazadas, ellos, su deber era por lo menos cambiar de acera, sino de calle, para que sus ropas, sus vestiduras, no rozaran las vestiduras de ese pecador. Tampoco hacían negocios con ellos. Darle la mano a una de estas personas era imposible para un judío, porque creían que eran exclusivos delante de Dios. Y cuando Jesús llega con su mensaje, que estaba respaldado por su vida, esto fue un contraste completo con la vida de los líderes religiosos de su tiempo y de los religiosos de su tiempo. Los mismos discípulos quedaban atónitos cuando veían cosas como, por ejemplo, Jesús entrevistándose con saqueo. Saqueo era un hombre indeseable, ¿por qué? Porque era un publicano, era un ladrón, un ladrón de cuello blanco, era un corrupto. Trabajaba para el enemigo, trabajaba para el imperio romano, cobraba los impuestos y no solamente cobraba los impuestos, sino que también cobraba más y guardaba para sí mismo. Por lo tanto, saqueo a un hombre despreciable en la sociedad, en la sociedad israelita. Pero este hombre fue ganado por el mensaje y por la vida de Jesús. Imagínense ustedes cuando Jesús pasa por debajo de ese árbol y advierte que hay alguien que tiene un corazón latiendo diferente, que hay alguien que siente por él algo especial. Le dije, saqueo, baja de allí, es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Ir a la casa de un publicano. ¡Imposible! Ir a la casa de ese publicano y sentarse en las sillas del publicano. ¡Ni pensarlo! ¡Comer a la mesa con el publicano! ¡Imposible! Y cuando nosotros oímos el mensaje de Jesús, el Señor Jesús contó la parábola del buen samaritano. ¿Cómo así? Si el samaritano no era bueno, no había ni uno. Pero Jesús predicó la parábola del buen samaritano y la contrastó con la justicia de los religiosos de su tiempo. Y mis amados hermanos, cuando vemos a Jesús entrevistándose con la mujer samaritana, primero, era mujer. Segundo, era extranjera, era indeseable. Y el Señor Jesús venció a través del amor todas esas barreras que los separaban. Los discípulos no podían creer que Jesús, primero, gastaba su tiempo con una mujer y segundo, con una mujer que aunque no la conocían, el Señor Jesús sí la conocía muy bien. pudiera pasar tiempo y compartir el mensaje con ella. Las mejores lecciones que Jesús dio a sus discípulos las dio con gente que no era religiosa de su tiempo. Tuvo que salir afuera, afuera de Israel para hablar de la fe. Y lo hizo a través de esa entrevista con esta mujer que vino para pedirle que por favor sanara a su hija. Y el Señor Jesús hizo muy bien la tarea. El Señor Jesús era el maestro de los maestros y Él usaba todas las experiencias diarias para dejar las lecciones más profundas en la vida de los discípulos. y cuando esta mujer llega gritando los discípulos que es lo primero que dice despídela despídela porque es una mujer que que está gritando no está en sus cabales. y Él le dice a la mujer ¿sabe una cosa señora? Que yo he venido en salud de la casa de Israel. Y los discípulos por dentro dijeron este es el hombre que nosotros pensamos que se va a levantar en su debido momento y nos va a liberar de los romanos y de todos centros extranjeros que son que no son merecedores del Señor. Y cuando el Señor Jesús le dice mire señora no insista ¿cuándo ha visto usted? ¿cuándo ha visto usted? que vamos a quitar el alimento de la mesa de los señores y se lo vamos a dar a los perrillos porque eso era lo que pensaban que los extranjeros eran como los perrillos como perritos y los discípulos por dentro estaban más engrandecidos porque habían habían crecido en la iglesia eso era lo que ellos se escuchaban en los sermones cada sábado este es el hombre pero mis amados hermanos esta mujer le dijo sí señor nosotros somos perrillos pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores y el Señor le dijo oh mujer grande es tu fe ilustró una de las mayores lecciones acerca de la fe con una mujer que no era israelita y si analizamos en la enseñanza de Jesús la 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 parábola del fariseo y el publicano quien tenía el favor de Dios el publicano que andaba buscando a Dios el fariseo lo que pensaba era señor gracias te doy porque yo hago esto y aquello yo devuelvo los diezmos yo participo en toda la iglesia y y tú me has bendecido mucho a mí te doy gracias porque yo no soy ni siquiera como este publicano que es un ladrón y concluye la parábola que el que descendió de su casa justificado fue el publicano cuando leemos las parábolas de Lucas 15 el amor de Dios a través de Jesús por la raza humana ilustrado en la moneda perdida ¿sabe lo que la gran enseñanza que yo he sacado de la de la parábola de la moneda perdida? que muchos de nosotros podemos estar perdidos dentro de las paredes de la iglesia porque mi conclusión en esta mañana es que el Señor Jesús prefiere un pecador arrepentido y amoroso que a un religioso que no tiene amor porque la religión sin amor es hipocresía si mis amados hermanos esa parábola de la dragma de la moneda perdida nos enseña eso la parábola de las cien ovejas y la parábola del hijo pródigo el Señor contrasta también la justicia de los fariseos y de los publicanos con la justicia de aquellos pecadores que andan buscando a Dios y el perdón a través de los dos hermanitos el hermano mayor simbolizaba a toda esa generación religiosa que creían en sus buenas obras y por eso el hermano mayor le dice padre pero si yo he estado contigo todo el tiempo y si yo he hecho como dijo el joven rico si todo eso lo hemos hecho desde que desde mi juventud nosotros somos que intachables en conducta yo siempre he estado contigo le dijo el hermano el hijo mayor al padre yo he estado leal aquí y ni siquiera tú me has dado un corderito para que yo haga una fiestecita con mis amigos y ahora este vagabundo que fue y se gastó toda la herencia la malgastó entonces ahora tú lo recibes y lo viste con las mejores ropas y le haces una fiesta no entiendo porque desde el punto de vista de ese tipo de religión no cabía esto en la mente esto fue realmente el contraste que hubo entre el mensaje de Jesús y el mensaje de la religión del tiempo de él y hay dos pasajes que yo quiero que esta mañana repasemos un poquito estudiamos un poquito dos pasajes que a mí me han puesto a pensar mucho y que de paso por mucho tiempo no entendí es el pasaje del sermón del monte de San Mateo capítulo 5 y el versículo 48 sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto yo no entendía esto cuando nosotros vemos esto fuera de contexto y lo vemos literalmente no puede ser cuando miramos a nuestra vida y escuchamos una aseveración como tal lo que logra lo que lograba en mí era desánimo pero gracias a Dios que estas palabras fueron dichas en un contexto interesante si buscamos allá en el libro de San Mateo en el capítulo 5 los versículos 23 y 24 allí el Señor Jesús predicando el sermón del monte dice dice allí voy a leerlo directamente aquí en mi biblia por tanto si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu presente delante del altar y vete vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente mis amados hermanos es que la religión que Dios espera que nosotros profesemos va más allá de una liturgia la verdadera religión que Dios espera que los sus hijos profesen va más allá que asistir a una iglesia no es que este malo asistir a una iglesia pero si mis mis amados hermanos es primordial antes que asistir a la iglesia aprender a conocer y a relacionarnos con Jesús y aprender a practicar el amor que Jesús predicó y vivió para darnos el ejemplo si vamos a venir a la iglesia y sabemos que nuestra vida no está acorde es necesario que nosotros vayamos primero a la presencia del Señor después aparezcamos en la iglesia y en los versículos 43 en adelante de San Mateo 5 un texto con el 48 dice oíte que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo mas yo digo amada a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen humanamente mis amados hermanos esto es imposible solo esto se logra cuando nosotros tenemos a Jesús en el corazón solo esto se puede lograr cuando nosotros aprendemos a conocer por experiencia a Jesús cuando alguien viene contra mi me perjudica habla me engaña trata de hacer algo contra mi cuan difícil cuan difícil y amar dice siguiendo el pasaje que cuando nosotros oramos por los que os ultrajan y nos persiguen y tenemos el espíritu de Jesús dice para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos porque si amareis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también así lo mismo los publicanos que ustedes tanto odian no hacen así mismo los que son extranjeros y si abrazares a vuestros hermanos solamente que haceis de más no hacen también así los gentiles sed ahí entonces viene el versículo 48 sed pues vosotros ese ese pues es conclusivo esa expresión sed pues es una conclusión de lo que Jesús viene hablando de que viene hablando de un amor extraordinario de un amor que va más allá del amor humano que es llevarnos bien con los que nos tratan bien es un amor que que es diferente del cielo a la tierra que podemos llegar a un amar a nuestros enemigos y amar a los que nos perjudican y entonces él concluye cuando nosotros tenemos ese tipo de amor entonces podemos llegar a ser perfectos como nuestro padre que está en los cielos es perfecto ese es el amor de Dios y hay una cita que quiero que leamos en el libro de San Juan en el capítulo 3 que de paso es nuestra misión eso está en el contexto de la entrevista de Jesús con Nicodé un hombre un hombre excepcional también que no se mezcló con Jesús tenía vergüenza de mezclar de mezclarse con Jesús pero que Jesús tuvo la oportunidad de explicarle a fondo que es lo que Dios espera de nosotros para llegar a ser salvos y que es lo que espera que nosotros podamos hacer para ayudar a otros también a ver a Jesús como debe ser versículos 14 hasta el 17 de paso esta es la misión de la iglesia esta es la misión que nosotros tenemos en nuestra comunidad inmediata dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda sino que tenga vida eterna y el versículo dice perdón el 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para que condene al mundo más para que el mundo sea salvo por él ese amor extraordinario de Dios que si Dios nos hubiera amado como nosotros sabemos amar todos estuviéramos perdidos yo creo que le hubieran sobrado razones entre comillas a Dios para decir su problema yo se lo advertí pero de tal manera amó Dios al mundo que él dejó a un lado sus ropas reales y su centro como rey del universo y vino para nacer como el más humilde de los niños de su época nació en un pesebre allí con los animales yo creo que ninguno de nosotros por más pobres que hayamos sido nos ha sucedido eso en esto consiste el amor de Dios y es necesario que nosotros podamos con nuestra vida con nuestro ejemplo con nuestro mensaje levantar a Jesús en lo alto esa es la gran necesidad del mundo mis amados hermanos el otro pasaje el otro pasaje que me costó me costó también entender está en el evangelio según San Juan el capítulo 13 los versículos 34 y 35 cuando Jesús dijo estas palabras yo decía pero entonces el antiguo testamento para que sirve para que sirvió si en el antiguo testamento también se exalta el amor de Dios y como ahora Jesús puede venir a decir que él quiere darnos un nuevo mandamiento dice el versículo 34 Juan 13 34 un mandamiento nuevo os doy o sea que él estaba estaba inventando un nuevo mandamiento en ese momento que os améis los unos a otros como yo os he amado que también os améis los unos a los otros y el versículo 35 es contundente mis amados hermanos ese nuevo mandamiento fue dado porque el amor de Dios no había sido entendido por eso San Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le conocían en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos hacia los otros a mis hermanos podemos decir lo que sea podemos hacer lo que sea pero lo único que nos va a identificar a nosotros como cristianos es nuestra actitud los unos para con nosotros que tremendo desafío es el que tenemos podemos hacer mil campañas evangelísticas podemos predicar muchos sermones pero si no hay amor no hay poder no hay poder es lo que dijo el apóstol San Pablo en 1 Corintios 13 no se como con mi tiempo aquí porque como dije al principio voy a salir pero voy a pedir una excusa para mencionar esto último mis amados hermanos por eso dije al principio que este tema es inagotable 1 Corintios 13 los primeros tres versículos el apóstol San Pablo mis queridos hermanos hace un contraste entre la religión formal entre la religión de la conducta y de y de la buena apariencia y la religión del amor dice el apóstol San Pablo y si yo hablase lenguas humanas y angélicas si tuviese el don de lenguas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe solamente bulla y apariencia pero no hay contenido no hay mensaje y no hay poder y si yo tuviese profecía tiene algo de malo saber de profecía pero cuando nosotros usamos la profecía como muchos predicadores modernos están usando el púlpito para forzar la escritura y para tratar de llevar la imaginación a temas de cualquier Discovery Channel mis amados la profecía fue dada para que era el pueblo no para especular si yo tuviera profecía si yo dominara Daniel y Apocalipsis si yo fuera un experto en profecía y no tengo amor que dice y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor nada 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 soy y el versículo 3 y si yo fuera un buen mayordomo y repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada de nada me sirve termino con una breve historia una vez un joven musulmán tuvo un sueño y en ese sueño él fue llevado al cielo o fue llevado si a un lugar especial ellos creen que cuando se mueren van a ir directamente al cielo y caminaba por las calles del cielo y de pronto vio un edificio con una gran puerta que decía aquí viven los malditos de Alá y se llenó de curiosidad en el cielo los malditos de Alá y él comenzó entonces a abrir la puerta poco a poco y vio primero sintió un olor muy sabroso a comida recién hecha y cuando él comenzó a ver en detalle lo que pasaba dentro era comida muy sabrosa y habían grandes mesas y gente de lado a lado dijo oye los malditos de Alá vienen a pasar bien pero cuando miró a la cara y lo que pasaba allí se dio cuenta que algo terrible estaba pasando esta gente tenía los codos completamente no flexionaban y tenía la cuchara en la mano y podía meterla en la comida pero no podían comer y dijo uy tremenda tortura se buscó Dios para esto pero salió de ahí y comenzó a caminar y vio otra puerta y dijo ay los malditos pero leyó el letrero y dice aquí viven los benditos de Alá y abrió la puerta le dio lo mismo miró y también habían mesas muy largas y dijo y que pasa aquí ah es que Dios le le dé a flexionar el codo dijo él pero cuando detalló todo tenía también loco así hacia adelante pero estaban sonrientes y que era lo que pasaba que metían la cuchara o el instrumento de la comida y le daban al del frente y el del frente metía la cuchara y le daban al que le daban son igualitos somos igualitos todos pero la diferencia la hace el amor de Dios porque el amor de Dios pone a a los demás en primer lugar porque es no es la religión de leyes leyes de liturgia leyes que atan al ser humano es la ley del amor es la religión del amor la que el Señor Jesús fundó es la religión basada en la práctica por eso ningún hombre ha hablado como Jesús porque ninguno ha amado como Jesús imaginemos hoy que pasaría en la iglesia de Cajú si todos comenzáramos a profesar ese amor como el que profesó Jesús las respuestas vamos a tener con nosotros que Dios nos ayude que Dios nos bendiga para que ese amor de Jesús pueda cultivar cultivarse en nuestros corazones que esa experiencia vaya más allá de muchas cosas y que llegue a levantar a Jesús como Moisés levantó la serpiente en el desierto que los demás puedan ver a Jesús en nosotros en nuestros hogares en todo lo que hacemos en el mundo vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.